Somos, 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 juveniles somos, 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 juveniles somos, en cualquier apartheid, triunfadores somos, en cualquier apartheid, triunfadores somos. Arrechita, a ver si la aguanta, mi anacondota, a ver si la aguanta, mi anacondita. Arrechita, a ver si la aguanta, mi anacondita, a ver si la aguanta, mi anacondita, alza mi pollera, alza mi aoqueta, alza mi aoqueta, alza mi aoqueta. Somos, 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 juveniles somos. ¡Ven! De esta mañana estamos viendo la participación de las Conchalitos del Valle. ¡Ven! De esta mañana estamos viendo la participación de las Conchalitos del Valle. ¡Ven! De esta mañana estamos viendo la participación de las Conchalitos del Valle. ¡Ven! 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 ¡Ven!